hola bienvenido a un nuevo vídeo en este vamos a ver este temazo de william clark please leave me be your santa claus por favor déjame ser tu papá noel sería la traducción un blues muy bueno de uno de mis armonicitas preferidos william clark vamos a usar una armónica de do letra c vamos a ver la introducción parte por parte que más cortita y después vamos al solo del minuto 2 13 en el suelo vamos a ir tocando atrás de la frase que van a ir viendo las notas a medida que vamos tocando arrancamos vamos hasta ahí tenemos un aspirado segundo bending de dos un aspirado y con un poquito largo y ahí se hago un poquito con un bending 2 veces un aspirado y en el 2 aspirado bending de paso con el 2 aspirado normal segundo bendí de 2, 1 aspirado 1 soplado 1 aspirado 2 aspirado vamos seguimos vamos a ir tenemos un 2 aspirado 2 en el 4 trino de 4 y 5 hueu en el 4 o sea bending 4 bending pasa por el 3 por el 2 y repite el 2 seguimos segundo bending de 2 segundo bending de 2 1 aspirado que se va al bending del 1 segundo bending de 2 2 2 veces ahí tendríamos la introducción bueno vamos a hacer el solo que está en el minuto 2 13 lo que vamos a hacer es escuchar la frase y yo la voy a tocar de manera lenta atrás para que puedan ir viendo todas las notas que lleva cada frase arrancamos vamos hasta ahí vamos hasta ahí Ahí. Levantando el tema, ¿no? Va, batalla, batalla. Vuelve un poquito para atrás. Ahí quedamos. Vamos hasta ahí. Vuelve un poquito para atrás. Bueno, vamos hasta ahí. Veníamos de ese trino, que hace un trino normal con el 4 y 5 y va a un... Lo hace bending después ese trino. Veníamos de ahí y después hace. Vamos hasta ahí. Esta es una parte bastante complicada. Vamos de vuelta. Con bloques. Vamos. 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 Vamos.